Los árboles son importantes para la vida de los animales. Les brindan protección, comida y las aves los utilizan para ubicar el nido. Esta palmera fue ocupada por cuatro especies de aves. Entre las que simultáneamente tenían su nido estaban la paloma torcaza en la parte alta. El gorrión en la parte media, cerca del nido de la cotorra. De los loros o cotorras había dos nidos. Estaban en la mitad de la palmera y los arreglaban permanentemente. Las hojas secas de esta palmera se doblaron hacia abajo, quedando un espesor de 30 a 70 centímetros del tronco. Se formaba así un lugar que las aves lo aprovecharon para sostener el nido. Sext 처음이면 la pluma torcamos para hacer conbra. Y ya está. Fue interesante ver a los estorninos, cómo se metían debajo de estas hojas. Con ayuda de una escalera subí para obtener alguna foto. Este pájaro hace el nido en huecos, pero aquí lo sostuvo en la base de las hojas. Emplea pajitas y plumas formando un gran tazón y puso cuatro huevos. Nos pareció interesante mostrar la utilidad que puede tener, en este caso, una palmera. ¡Gracias! ¡Gracias!